Mirandés y Tenerife firmaron tablas sin coles en Anduba, en un duelo que arrancó con ese recuerdo de los jugadores del Tenerife para su compañero lesionado Giovanni Zarfino. Una primera parte en la que el Tenerife invitó a equivocarse al conjunto de José Alberto López en la salida de balón. Los derramis encontraron premio, varios robos para poder finalizar jugadas. Esta fue la primera, el disparo demasiado cruzado a la derecha del arco de Raúl Izoain. La réplica la encontraría el Mirandés con este centro de Víctor Gómez y el cabezazo girando el cuello de Víctor Meseguer. Fácil para Dani Hernández en la reanudación de nuevo. El guardameta del Tenerife hacía una gran intervención al disparo duro de Pablo Martínez. A balón parado tenía que intentarlo el Mirandés ya que no podía a través del juego. Genaro, uno de los jugadores que ingresó al terreno de juego en la segunda mitad, otra vez se encontraba con Dani Hernández. El disparo duro y la mano del guardameta del Tenerife. La última del partido fue para Mario Barco. Ese cabezazo después de un saque de banda, pero el marcador no se movería. Reparto de puntos entre Mirandés y Tenerife. Un punto que aleja a ambos de la zona alta de la clasificación. ¡Gracias!